Queridos comensales, a disfrutar de la maravillosa comida del Francescas. Y ustedes que están atentos a la transmisión, a disfrutar y a gozar de la música del... ¡Grupo 7! ¡Toda mi gente, prepárense a gozar con el... ¡Grupo 7! Se terminó, el amor se acabó. Se terminó, la pasión se esfumó. En un sillón me dejaste una carta. Decías que tú ya estabas harta. Que fuiste con el chino de la esquina. O con el juez que estaba en Argentina. Solo sé que fugaste con alguien. Y al final... Déjame decirte que eres una... ¡Maldita! Porque desnuzaste mi vida entera. ¡No! Que te hundas completa. Y ojalá... Que te vaya a amar. ¡Maldita! Me dejaste y no fuiste la primera. Miserables desgraciadas embusteras. ¡Malditas! Ojalá... Que les vaya a amar. ¡Maldita! Y esto es para ti. Grupo 7. Se terminó, el amor me esquivó. Se terminó, ella nunca volvió. Me cansé, me harté de esperarla. Y hace un mes... La vi por maranga. Estaba con... Un tipo en un carrazo. Medio portachón... Y con billetazo. Al final... Me cambiaste por alguien... Mucho mejor que yo. ¡Maldita! ¡Maldita! Porque desnuzaste mi vida entera. ¡No! Que te hundas completa. Y ojalá... Que te vaya a amar. ¡Maldita! Me dejaste y no fuiste la primera. Miserables desgraciadas embusteras. ¡Malditas! Ojalá... Que les vaya a amar. ¡Maldita! Esto... Esto es para ti. ¡Maldita! Lo dice mi corazón. ¡Porque! ¡Maldita! Oye, oye Joel... ¡Eres un éxito! ¡Mira! Esto... ¡Joel, Joel, Joel! ¡Joel, Joel, Joel! ¡Eres un éxito! 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 Me alegra. Me alegra que les haya gustado, muchachos. De verdad que tienes unas manos mágicas. ¡Mágicas! De verdad que se merecen este banquete. Hemos aprendido de ti. Hemos disfrutado de tu cocina. Yo he aprendido a freír un huevo. ¡Huevo frito! Lo que más me ha gustado a mí, sinceramente, es el cariño de la gente en las redes sociales. ¿Sí o no? ¡Claro! ¡Nuestras redes sociales están reventando con los mensajes! Y no es por nada. Pero todos los mensajes son para ti, Joel. Todos te adoran. Por lo menos he visto tu nombre unas 23 mil veces. Debes estar pagando para tener más seguidores. ¿De verdad, Joel? ¿Estás gastando todo tu billete en eso? No, no, no. Nada que ver. ¿Cómo voy a estar gastando mi plata en eso? No, no, no. Todo se debe a mi simpatía y mi carisma. ¿Sí o no? ¿Cuando hay? ¿Sí o no? ¡Atrás, atrás, 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 atrasador! ¡Mi brindis! Bueno, Joel. Tú tendrás tu simpatía y tu carisma, pero la belleza y la voz del grupo la pongo yo. Además, soy el líder. ¡Que no se te olvide! No se me olvida. Invítame un champiñón. Sí, 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 Franklin. No te preocupes. Yo sé que tú tienes tu lugar. Tu lugar está arriba. Yo estoy abajo todavía ahí. Humilde, poco a poco, ¿no? Pero ya está creciendo. Sí, sí, muchachos. Con fe, con fe. Bueno, amigos, es hora de hacer un brindis por esta extraordinaria exhibición de gastronomía y de cumbia que hemos hecho juntos el día de hoy. Salud, porque vengan más colaboraciones juntos. Ahí, ahí, ahí. Estimados, si quieres más colaboraciones... ¡Yatuzá! Sí, sí. ¡Yo ya sé! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Muchachos! Muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima presentación de... ¡Grupo 7! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¿Me parece o estás molesto con Joel? Yo. Por favor, nada que ver. Oye, no te hagas. Se nota que te molesta su popularidad. Que dicho sea de paso, está subiendo como la espuma. Dame el favor, Ernie. Si Joel es lo que dice, es gracias a nosotros. ¿O no? No creas, ah. El Joel ya tiene sus fans. He visto sus videos y tiene varias reproducciones. La gente lo quiere. Y además tiene su simpatía y carisma, como bien dice. Bueno, pero si ahora tiene más luz, más popularidad y más seguidores, es gracias a nosotros. Y ya, dejamos de hablar de Joel González. ¡Súbanse al carro! ¡Súbanse al carro! ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!